Traigo muchas ganas de entonarme Préndeme un cigarro verde Quiero ponerme a pensar Porque muchos piensan Que soy otro que el dinero me ha cambiado Yo pienso que están muy mal Saben dónde estoy No de dónde vengo Por no ser todo a su conveniencia Dudaron de mi lealtad Conocen mi nombre No mi historia Saben de lo que ya hice No lo que le batallé Y siempre se llega a alguna parte Si se camina bastante Aunque también tropecé Para los que piensan que fue suerte A esperar su turno que se sienten Y los ampare su fe Todo va a parecer ser difícil Antes de ser fácil Eso bien grabado tengo ya Ser humilde no te hace ser pobre Porque hay ricos que se les del pobre Aunque diorose el dorsal Nunca me han gustado los problemas Pero ya tocando el tema No le vayan a buscar Y no me interesa lo que piensen Que al fin y al cabo la gente Solo habla por hablar Opinan de problemas ajenos Sin poder solucionar los de ellos Te quieren aconsejar De muy chico me quedé sin madre De mi padre ni un consejo Ni su apoyo recibí Yo solo aprendí a salirle al toro Y al CH de ese morro El ejemplo le seguí Mis abuelos están en el cielo Que recuerdos en el pecho llevo Hijo pronto estaré ahí No pueden mirarte en un buen carro Al andar bien enredado Se ponen a murmurar La envidia entre familia es veneno Si disfrutan mirarte en el suelo Es un desconocido más Ciego madre Y entre familia es veneno Lo resulta ¡Eh!